¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí amigos compartiendo unos riquísimos platos para ustedes con mucho cariño. Espero que les encante. Hoy día les prepararé un plato de entrada, un plato marino, choritos a la chalaca amigos. Espero que les encante. Aquí tenemos una docena de choros, una cebolla picada, un tomate picado, un choclo mediano, tenemos aquí la pimienta, el sazonador, sal, limón, el yuyo que es un poquito de complemento, un poquito de ají limón y el culantro. Traspamos bien, sacamos toda esa arenilla, porque vamos todavía a darle un hervor a nuestros toros. Y ya está, amigos, miren. Así. Ahí está. Seguimos limpiando nuestros toros. Hay algunos que vienen con bastante tierra, pero en este caso, amigos, a mí no me ha tocado así. Me ha tocado un poco más limpio, solo con unas cuantas arenillas y unos cuantos pelitos. Miren, amigos, aquí ya tenemos bien limpios nuestros choros. Pasamos, hemos puesto una olla a hervir con agua. Pasamos a echar nuestros choros unos cuantos minutos. Miren, unos cuantos minutos, unos tres a cuatro minutos. Seguimos con nuestros choritos a la chalaca. Miren, aquí tenemos la cebolla. Lo que vamos a hacer es unir todo. Miren, la cebollita, el tomatito, miren, el choclo, los choclitos, un poco de culantro, miren, un poquito de culantrito. La sal, lo necesario, amigos. Con mucho cuidado, no se vayan a pasar de sal. La pimienta y el sazonador. Movemos. Luego, amigos, pasaremos a exprimir los limones. Como siempre les digo, la cantidad necesaria. Ustedes mismos tienen que probar. Depende. Vamos a ver cuántos limones le vamos a ir echando. Uno, dos. Tres limones. Cuatro limones. Cinco limones pequeños, parecen, amigos, porque como están pequeños, no tienen mucho jugo. Voy a la ladera, amigos, para que no caigan las pepitas de limón. Miren. Aquí está. Vamos a probar. Mmm. Me falta un poquitito de sal. Es como que, si saben qué, amigos, es como si estuviéramos preparando un cevichito. Ya. Pero está, pero riquísimo. Bonazo. Un poquito más de sazonador. Un poquito más de culantito. El gustito que le... Ah, me olvidé. Mi ají limo. Acá tengo el ají limo picado. El ají limo es para que les dé el puntito picantito. En sí, les comento que los choritos o las chalacas es bien picante, amigos. Es bien picante. Lo que pasa, que ahora le he echado poco el ají limo. Porque como lo vamos a comer con mi familia, con mis pequeñas, a mis hijas, no comen mucho ají. Entonces, por eso los hago así. Ya está en su punto, amigos. Ahora esperar que estén nuestros choros ya listos para rellenarlos. ¿Cómo nos damos cuenta que nuestros choros ya están listos? Miren, nuestros choros tienen que ser así, abiertos. Miren, amigos. Así, abiertos. Todos los choros, miren, ya están abiertos. Entonces, ya están nuestros choros y pasamos a colarlos. Voy a enseñar. Ya los he enfriado. Lo pasé por agua. Lo colé y lo pasé por agua. Ahora les voy a enseñar cómo limpiar nuestros choros. Y lo primero que vamos a hacer es sacarlos de su corazón. De todos. No los arrancamos porque si los arrancamos se pueden desarmar. Así que le damos un cortecito. Un cortecito con el cuchillo. Miren, con mucho cuidado. Y lo pasamos a una bandeja o a un platito. Ahí están. Ahí están. Si está casi cerrado, igual lo abrimos. Miren, ahí que está. Este ya está para salir. Miren. Estos son los llamados choros. Y una vez que ya lo hemos separado de su caparazón, miren, les quiero mostrar. Acá el choro tiene unos pelitos, miren. ¿Qué hacemos con el cuchillo? Lo tratamos de sacar. Y les comento, miren, en la parte de acá abajo, miren, no sé si ustedes pueden ver. Este es lo que no se come del choro. O sea, agarramos la punta y volamos. Y queda esto. Ya. Igual acá, miren. En la parte de abajo se ve el negrito, miren. Cortamos y ya está. Igual acá. Miren. Cortamos la puntita y ya está. Con todos los choros vamos a hacer eso. Vamos a sacarle todo lo que tiene la parte de abajo. Que no, incluso tienen sus pelitos. Eso no se come, amigos. Miren. Hay algunas personas que no saben. Yo he ido también a veces a comer así. Y las personas, hay personas que lo echan con todo. Y no es recomendable, pues, amigos, porque no. No, eso es la parte que no se come del choro. Miren, acá está. Claro que se hace nada, ¿no? Miren. Pero así es, amigos. Los verdaderos choritos se limpian así. Hay que saber limpiarlos. Y hay que saber comerlos también, pues, ¿no? Miren. Acá está, por ejemplo, miren. Acá tenemos nuestros choros. Vamos a vaciar aquí. Donde está el juguito, miren. El juguito de nuestra cebollita. Miren. Unos minutitos, un minuto. Y pasamos a hacerlo. Luego, amigos, de haber pasado unos minutitos, que haya tomado consistencia nuestros choritos. No, haya, o sea, haya macerado con el limón. Miren, pasamos a echar el chorito acá en su caparazón. Y pasamos a echar, miren, un poquito de, con su juguito. Y lo ponemos en el plato. Miren. Agarramos otro. Ponemos primero el chorro. Y echamos un juguito. Y lo ponemos aquí. Llevan dos. Un culantro estaba muy grande. Un tercero. Igual lo mismo. Con un poco de juguito. Miren. Sucesivamente los demás. Miren. Decorando, miren. Estos recuerdan. Este es el yuyo. ¿Se acuerdan del chicharrón de yuyo que hice? Este es el yuyo ya precocinado. Siempre el yuyo se le pasa por agua. Por agua caliente. Miren, amigos. Aquí ya tengo listo. Aquí ya tenemos listos nuestros riquísimos choritos a la chalaca. Bien peruanos. Como debe ser. Miren, amigos. Pasaré a probar. Miren. Así se prueba. Se coge uno de los choritos. Y se abre y se come toda la boca. Mmm. Mmm. Súper buenazo, amigos. ¿No saben lo riquísimo que están estos choritos a la chalaca, amigos? Esto fue todo por hoy. Espero que les haya encantado uno de mis videos. Bueno, amigos. No se olviden de seguir suscribiéndose a mi canal. Gracias a todos. Gracias a todos ustedes. A las personas que se han suscrito. Y a las personas que están por suscribirse. Sigan, amigos, suscribiéndose. Que gracias a ustedes voy a seguir subiendo más videos. Recuerden que al suscribirse es gratuito. Todo es gratis. No tiene ningún costo. Lo único que eso me va a favorecer es que yo pueda subir más videos. Bueno, amigos. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Que tengan muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.